Darles a todos la bienvenida, que nos juntemos virtualmente en esta reunión en la que Martín Escurra nos va a dar a conocer el reciente trabajo que han publicado en la revista Nature acerca del origen de los pterosaurios, un grupo internacional compuesto por varios investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que es una unidad ejecutora del CONICET. Así que, bueno, no quiero extenderme más y prefiero darle la palabra a los que realmente saben, así que Martín, estamos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por la presentación. Bueno, en esta charla les voy a hablar sobre los pterosaurios y su origen. Los pterosaurios son uno de los grupos de animales fósiles más conocidos por el público en general. Mientras que los dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres durante la era mesozoica, los pterosaurios hicieron lo mismo, pero en los cielos. Los pterosaurios tienen un plan corporal, una anatomía muy diferente a la de otros reptiles, y esto es asociado a su capacidad voladora. Por ejemplo, los miembros anteriores de los pterosaurios se encuentran muy modificados y, por ejemplo, el cuarto dedo de la mano se encuentra muy desarrollado, muy largo, para sostener un ala membranosa. Los pterosaurios han sido representados en numerosos libros, en numerosas series y películas. Y por eso, bueno, han sido uno de los grupos de animales fósiles, junto con los dinosaurios, que más fama y más relevancia han atraído entre tantos científicos como el público en general. Los pterosaurios se extinguieron en su totalidad a fines de la era mesozoica, hace 66 millones de años, junto con todos los dinosaurios noavianos. Ahora bien, los primeros pterosaurios se encontraron a fines del siglo XVIII. En particular, el primer fósil de pterosaurio documentado en la literatura científica es un fósil de Pterodactylus de Alemania, que podemos observar acá en pantalla, publicado en 1784 por Cosimo Collini. Ya desde sus inicios se observaron todas estas características tan llamativas de los pterosaurios y que no se asemejaban a ningún grupo de animales actuales. Por ejemplo, Johann Hermann, en los 1800, interpretó a los pterosaurios como mamíferos, imparentados tal vez con los marsupiales o tal vez con los murciélagos. Y de hecho, las primeras reconstrucciones que este anatomista francés realizó sobre los pterosaurios los muestran con orejas muy desarrolladas como un mamífero, incluso con genitales externos. Posteriormente, en el siglo XIX, George Cuvier empezó a estudiar estos primeros fósiles de pterosaurios y fue el primero en interpretarlos como reptiles, como reptiles voladores y con una morfología general muy similar a la que interpretamos hoy en día. Por ejemplo, aquí podemos ver en la pantalla, en la parte izquierda superior, una reconstrucción de dimorfodon, un pterosaurio de curácito temprano del Reino Unido y abajo podemos ver la reconstrucción actual y realmente tenemos muchas similitudes entre ambas. Después, a lo largo del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, se han descubierto una gran cantidad de diferentes especies y grupos de pterosaurios y realmente muestran una diversidad, tanto en especies como en anatomía, muy sorprendente. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre el origen de los pterosaurios? Bueno, los pterosaurios más antiguos se conocen de rocas de aproximadamente 220 millones de años de antigüedad de Europa. Y uno de estos primeros pterosaurios es, por ejemplo, eudimorfodon, que podemos ver en pantalla. Estos fósiles de los primeros pterosaurios pertenecen a animales pequeños y están conservados prácticamente en dos dimensiones como fósiles muy aplastados debido al proceso de fosilización. Y esto también lo que genera es que sea complicado, en muchos casos, interpretar correctamente su anatomía. Estas condiciones de preservación de los primeros pterosaurios, y sumado a que la anatomía de los pterosaurios es muy diferente a la de cualquier otro grupo de reptiles conocido, tanto fósil como actual, generó grandes dudas con respecto al origen de los pterosaurios y cuáles eran los animales más cercanos, más emparentados a los pterosaurios. Durante el siglo XX se hipotetizó que el pterosaurio ancestral debería ser una forma que gradualmente en diferentes fósiles se viera un alargamiento del cuarto dedo de la mano y que finalmente adquiriera la condición que conocemos en los pterosaurios. Sin embargo, estos fósiles transicionales hasta el momento nunca habían sido descubiertos. Y diferentes hipótesis fueron planteando diferentes agrupaciones de parentesco para los pterosaurios. Actualmente hay un consenso generalizado en que los pterosaurios se encuentran agrupados dentro de un grupo llamado arcosauria que incluye a los cocodrilos vivientes y las aves vivientes, y también a sus precursores que son los dinosaurios noavianos. Pero también existían otras hipótesis que planteaban otras afinidades, como por ejemplo que los pterosaurios se encontraban por afuera de este grupo de los arcosaurios, pero emparentado, o que se encontraba anidado dentro de un grupo llamado tanistrofeide, que es un grupo de reptiles del periodo triásico con cuellos muy alargados. E incluso otras hipótesis que los excluyen del grupo corona, que incluye a los reptiles vivientes. De esta manera, el origen de los pterosaurios y sus afinidades realmente eran un misterio que viene persiguiendo a los paleontólogos desde hace más de 250 años. Durante los últimos años fuimos adquiriendo mucho conocimiento sobre el origen de los dinosaurios. Y este conocimiento cada vez llenó más el árbol evolutivo de los dinosaurios y sus formas precursoras, y los más antiguos se conocen de rocas de aproximadamente 247 millones de años. Los pterosaurios, al ser el grupo hermano de los dinosaurios y sus formas afines, indica que el origen de los pterosaurios tendría que haber ocurrido 28 millones de años antes de los primeros fósiles que podemos reconocer de estos animales, mostrando un largo hiato temporal en el régimen de los fósiles. Bueno, veníamos estudiando en los últimos años el origen de los dinosaurios, y una de las fuentes de información más destacada para estudiar esta temática proviene de fósiles encontrados en la formación Chañárez en el Parque Nacional Tarampaya. Esta asociación de fósiles fue dada a conocer por primera vez por Alfred Romer, un paleontólogo americano, en los años 60 y 70, y como parte de estas publicaciones dio a conocer una serie de formas de reptiles que eran muy gráceas y que posiblemente eran bípedos. Y ya desde aquel momento se reconoció que estas formas tal vez se encontraran asociadas de cierta manera con los dinosaurios. Luego, en los años 60, José Bonaparte, quien fue jefe de la sección de paleontología de vertebrados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, realizó numerosas campañas de exploración en estas localidades de la formación Chañárez. Y recuperó restos adicionales de estos reptiles con miembros alargados y posiblemente relacionados a los dinosaurios. Entre ellos, nuevos restos de una especie llamada Lagarpetón, Chañárensis, que se conocía muy poco, pero por lo poco que se conocía, se pensaba que era una forma cercana a los dinosaurios. O sea, uno de los precursores de los dinosaurios. No fue hasta 2007 que se encontró una segunda especie que estaba emparentada con Lagarpetón. O sea que durante la mayor parte, o sea, durante todo el siglo XX, los Lagarpetidos, que es el grupo de Lagarpetón, realmente fueron un incógnita, solamente conocidos por una especie. En 2007, al publicarse esta segunda especie, Dromomenon romeri, se expandió el registro fósil de este grupo, pero anatómicamente todavía seguía siendo conocido por restos de sus miembros posteriores. En los siguientes años, se fueron encontrando más especies de Lagarpetidos, como por ejemplo una segunda especie en Estados Unidos, también conocida en base a restos de miembro posterior, y una especie en Argentina, Dromomenon gigas, basada en un único fémur. En 2016, se produjo un gran descubrimiento para entender mejor a los Lagarpetidos, que fue el hallazgo de una especie llamada Ixalerteton polecinensis, en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, que preservaba numerosos restos, incluyendo parte del cráneo, parte de los brazos, y numerosas vértebras. Esto mostró que los Lagarpetidos tenían una morfología del cráneo diferente a lo que se pensaba que iban a tener, debido a ser formas emparentadas a los dinosaurios, pero todavía con estos nuevos hallazgos, se pensaba que los Lagarpetidos eran formas precursoras de los dinosaurios. Y es así que las hipótesis de relaciones de parentesco más recientes sitúan a los Lagarpetidos como las formas más tempranas de los dinosauromorfos en el linaje que va hacia los dinosaurios. Ahora bien, en 2017, el grupo de Laboratorio de Atomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, que incluye a Fernando Novas, pidió en préstamo este ejemplar de Lagarpetón, que se encontraba depositado en el Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Este ejemplar había sido colectado por buena parte en 1966, pero todavía su preparación era parcial, exponiendo solamente un lado del esteleto. Cuando se repreparó este ejemplar, se encontró un par de dentarios, o sea, las ramas mandibulares, articuladas entre sí y mostrando características muy llamativas. Por ejemplo, estas ramas mandibulares tenían dientes muy pequeños dispuestos en una gran cantidad y con tres cúspides alineadas entre sí. Cuando Federico Agnolín y Fernando me avisaron que habían encontrado este dentario asociado a Lagarpetón, realmente nos llamó mucho la atención, y el problema es que carecíamos de una conexión anatómica, o sea que estas ramas mandibulares no estaban articuladas al resto del esqueleto de Lagarpetón. Entonces, se nos planteó un problema. Estas ramas mandibulares eran parte de Lagarpetón y mostraban especializaciones en la dentición de los Lagarpetidos, o correspondían a un grupo de animales nuevo y no conocido para el periodo triásico. Bueno, un año más tarde, en 2018, me invitan para ser jurado de una tesis doctoral en la Universidad de Sao Paulo, en Riverado Preto, y allí Mats Langer había pedido en préstamo algunos de los materiales de Itzalerpeton polysinensis, el Lagarpetido que había sido publicado recientemente en el sur de Brasil. Y, revisando estos materiales, había un par de ramas mandibulares que eran idénticas a las de que habían aparecido asociadas a Lagarpetón, incluyendo la presencia de estos dientes tricuspidados. De esta manera, si teníamos este tipo de ramas mandibulares asociadas tanto a Itzalerpeton como a Lagarpetón, pudimos establecer de manera mucho más segura de que pertenecían a Lagarpetidos. Y, a su vez, junto con estas ramas mandibulares, también se encontraban otros huesos, algunos de ellos todavía no identificados previamente, que mostraban características particulares y muy similares a aquellas de los primeros pterosaurios. Ahí fue cuando le conté a Max que en Argentina teníamos un par de ramas mandibulares muy similares a estas que estaban con Itzalerpeton y, a su vez, de todas estas características similares a los pterosaurios. Y, ahí Max me contó que Scarring Nesbit, que es un paleontólogo, de Estados Unidos, con el que venimos trabajando sobre el origen de los dinosaurios, estaba encontrando nuevos materiales de Lagarpetidos en Estados Unidos y también estaba hallando ciertas características en común entre los Lagarpetidos y los pterosaurios. Ahí fue cuando los llamamos por videollamada a Sterling y, bueno, le comentamos de estos rasgos y de estas nuevas evidencias que surgían de los Lagarpetidos del sur de Brasil y del noroeste de Argentina. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que era necesario unir toda la información que teníamos de los diferentes grupos de investigación y de diferentes especies de Lagarpetidos para poner a prueba de una manera detallada y robusta las relaciones de parentesco de los Lagarpetidos y su posible afinidad con los pterosaurios. De esta manera finalmente conformamos un grupo de trabajo formado por 18 paleontólogos de 6 países diferentes y 3 continentes diferentes expertos en diferentes áreas del árbol de los reptiles y en particular de reptiles trigásicos. Para el estudio de estos Lagarpetidos nos centramos mucho en la anatomía cráneana que teníamos de esta forma la cual era muy novedosa y que aportaba mucha información que no se tenía previamente de los Lagarpetidos. Debido al pequeño tamaño y fragilidad de estos cráneos lo que hicimos fue estudiarlos empleando microtomografías computadas lo cual también nos permitió reconstruir la anatomía interna de estos cráneos y generar moldes digitales de su anatomía interna y así poder reconstruir el cerebro y tejidos blandos asociados como así también el oído interno. A su vez también estudiamos con esta técnica de microCT las mandíbulas de los Lagarpetidos y pudimos confirmar varios rasgos muy particulares de estas formas y muchos de ellos presentes también en los primeros pterosaurios. De esta manera reuniendo toda esta información presente en especies de Lagarpetidos de Argentina Brasil Estados Unidos y Madagascar pudimos completar en gran parte la anatomía escletaria de un Lagarpetido la cual previamente era conocida mayormente por los miembros posteriores y cadera ahora tenemos una visión mucho más general de lo que es la anatomía de un Lagarpetido pudimos ver por ejemplo que los Lagarpetidos tenían órbitas de gran tamaño a su vez el maxilar tenía un proceso dorsal muy delgado como en pterosaurios y que daba lugar a una narina externa de gran tamaño y también pudimos observar en base a los maxilares de dos especies que el hocico de los pterosaurios era relativamente corto a diferencia de aquel de los primeros pterosaurios y algunas de sus formas precursoras también pudimos recuperar nueva información acerca de los miembros anteriores pudimos ver que los huesos de la mano eran muy alargados asemejándose al patrón que aparece en los primeros pterosaurios y luego se exacerba en forma del jurásico y cretácico y en particular las garras de la mano eran fuertemente recurvadas a diferencia de la mayoría de los grupos de reptiles triásicos entonces comparamos todas estas características de los lagarpétidos con los pterosaurios y pudimos encontrar al menos una gran cantidad de características compartidas en tramos grupos y que están ausentes en dinosaurios y formas afines por ejemplo en lo que respecta a la reconstrucción de la cavidad interna del cráneo de estas formas pudimos observar que hay una proyección del cerebelo llamado flóculo que se encuentra hipertrofiado en pterosaurios y también se encuentra muy desarrollado en lagarpétidos a diferencia de otros reptiles triásicos y en lo que respecta al oído interno reconstruimos una región que está compuesta por tres canales unidos entre sí en tres diferentes planos que se llaman canales semicirculares y encontramos que había una gran asimetría entre la altura y radio del canal semicircular anterior y el posterior y esta misma simetría se encuentra presente por ejemplo en los pterosaurios luego también encontramos que en la mandíbula los dientes eran muy similares entre los lagarpétidos y algunos de los primeros pterosaurios y en la región anterior de la mandíbula los lagarpétidos tenían una región edéntula formada por una proyección que se agudizaba anteriormente y que también está presente en los primeros pterosaurios en los huesos de la mano como les conté había un alargamiento de estos elementos y en el fémur tenemos una cabeza femoral que es muy llamativa y que en los lagarpétidos se pensaba que era única para el grupo y que tenía una forma de gancho pero esta misma cabeza femoral también se encuentra en los primeros pterosaurios y en la cadera también encontramos otros otros rasgos en común y en particular en el tobillo hay un rasgo muy llamativo que es la fusión de dos de los huesos del tobillo entre sí que se encuentra presente tanto en lagarpétidos como en pterosaurios de esta manera toda esta nueva información anatómica la integramos en una matriz de datos que es modificada de mi tesis doctoral y se adicionaron 25 especies adicionales principalmente de dinosauromorfos y de pterosaurios se agregaron 127 caracteres nuevos y en particular se prestó bastante importancia a la morcología la anatomía de ciertas regiones de la reconstrucción del cerebro y del oído interno y de esta manera agregamos 15 características del laberinto óseo del oído interno a esta matriz de datos a su vez como el oído interno es una estructura muy compleja tridimensionalmente lo que hicimos fue muestrear en tres dimensiones ubicando puntos homólogos entre sí a estos canales semicirculares y así poder generar un único carácter tridimensional que fue analizado junto con el resto de los caracteres de esta manera la matriz de datos quedó conformada por 822 caracteres y 157 especies fósiles principalmente de los periodos Triásico y Jurásico lo que encontramos fue un árbol de relaciones de parentesco en la cual los lagarpétidos se encontraban agrupados como el taxón hermano de los pterosaurios y a su vez este grupo llamado pterosauromorfa ubicado dentro del linaje que conduce a las aves dentro del grupo de los arcos aureos de esta manera temporalmente se pudo reducir este hiato temporal que les había contado de 28 millones de años a 18 millones de años y a su vez también hay muchas características que se creían asociadas al vuelo en los tterosaurios y que ya se ven que están presentes o al menos que empiezan a evolucionar en el ancestro en común de tanto lagarpétidos como pterosaurios en particular en este gráfico de relaciones de parentesco podemos observar a la izquierda con puntos la reconstrucción de la región del laberinto del oído interno ancestral para los diferentes nodos o grupos de arcosaurios y podemos observar que tanto para pterosauromorfa como también para lagarpétidos y pterosauria se observan unos laberintos mucho más altos y más angostos anterior o posteriormente con una gran asimetría de los canales semicirculares anterior y posterior a su vez también en lo que respecta al miembro anterior pudimos observar que las garras de los lagarpétidos eran fuertemente curvadas como así también sucede en los pterosaurios ahora bien hay muchos estudios que han estudiado la curvatura que tienen las garras tanto del pie como de la mano de reptiles actuales como fósiles y observaron que garras que tienen una curvatura mayor a 120 grados corresponden animales que utilizaban sus miembros ya sea manos o patas para comportamientos que no son estrictamente una locomoción terrestre en el caso de los lagarpétidos la curvatura de la garra de la mano era de 150 grados indicando que las manos de los lagarpétidos muy probablemente no fueron utilizadas para una locomoción estrictamente terrestre sino posiblemente también para otro tipo de comportamientos como por ejemplo la captura de presas o trepar árboles en lo que respecta a la neuroanatomía de los lagarpétidos y pterosaurios como les contaba hay muchas similitudes entre ambos grupos en particular el el flóculo que se encuentra en el cerebelo se encuentra hiper desarrollado en los pterosaurios y ya trabajos previos de 2003 habían identificado esta característica muy particular de los pterosaurios y habían hipotetizado que el flóculo de gran tamaño les permitía a estos animales a los pterosaurios poder procesar una gran cantidad de información neurosensorial ahora bien en el caso de los lagarpétidos estos animales no tenían un ala formada por una membrana pero si este flóculo de gran tamaño mostrando que esta característica posiblemente vinculada al vuelo ya se encontraba presente en el ancestro en común de pterosaurios y lagarpétidos a su vez en el oído interno como les comenté se observan características únicas compartidas entre lagarpétidos y pterosaurios de hecho en el gráfico de abajo a la izquierda tenemos un morfospacio generado de este muestreo tridimensional del oído interno y podemos ver que tanto lagarpétidos como pterosaurios que son los grupos indicados por los nombres de los géneros se encuentran más cercanamente entre sí que con otros grupos de reptiles mostrando una mayor afinidad morfológica bueno la presencia de estos oídos internos con un grado de curvatura muy pronunciado de los canales semicirculares se asemeja mucho a grupos en animales actuales que presentan esta misma característica de hecho por ejemplo las aves y los primates presentan curvaturas muy pronunciadas de los canales semicirculares y se vio en estos estudios con animales actuales que se encuentran asociados a animales que tienen una gran capacidad para moverse en ambientes tridimensionales complejos de esta manera podemos hipotetizar que los lagarpétidos y los pterosaurios tenían una gran capacidad para poder percibir su entorno y eran animales probablemente de movimientos ágiles y estas características del cerebelo y del oído interno presentes en el ancestro en común de los pterosaurios y los lagarpétidos se originó antes del vuelo y posiblemente le permitió a los pterosaurios desarrollar posteriormente el vuelo y poder conquistar los aires durante los periodos triásicos y subsecuentemente diversificarse en el periodo jurásico así que con este trabajo podemos llegar a un entendimiento de la anatomía de los lagarpétidos mucho más completo del que teníamos previamente y podemos identificar al menos 33 diferentes características que comparten los lagarpétidos con los pterosaurios y que estarían mostrando que los lagarpétidos son este grupo que veníamos buscando hace muchísimo tiempo los paleontólogos desde hace más de 250 años que empieza a mostrar ciertas características presentes en los pterosaurios y que no están presentes en otros grupos de reptiles conocidos esta publicación fue publicada en el día de hoy en la prestigiosa revista Nature y esperamos que establezca un nuevo marco teórico para poder estudiar el origen de los pterosaurios y la evolución del vuelo en estas formas que fueron los primeros vertebrados que adquirieron la capacidad de un vuelo activo bueno finalmente le quiero agradecer a muchas personas que participaron en este estudio y luego en lo que respecta a la divulgación del mismo en primer lugar a Patricia Trenti que hizo un trabajo realmente titánico y en poco tiempo para poder organizar todo este evento a personal del ITEC de YPF que realizó las microtomografías computadas de los materiales de lagarpétidos argentinos avión tricárico del Museo Argentino de Cisas Naturales que realizó las imágenes de microscopio de barrio electrónico a Pablo Ortiz que nos posibilitó llevarnos en préstamo el material de lagarpéton en donde se encontró estas ramas mandibulares y a su vez a numerosos curadores de diferentes instituciones del país y del extranjero que nos posibilitó estudiar a primera mano diferentes animales reptiles fósiles del Triásico para poder realizar este estudio a su vez Zulma Gasparini le agradezco especialmente por habernos prestado un calco de Cassibúcteris que es un terosaurio de Jurásico de Cuba que preserva su cráneo en forma tridimensional y fue muy útil para este estudio y a su vez a diferentes fuentes de financiación que contamos los diferentes autores de este trabajo como por ejemplo la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica aquí en Argentina National Geographic de Paleontological Society y otras fuentes de financiamiento extranjero bueno muchas gracias a todos por escucharme y si tienen consultas voy a estar encantado de poder responderles Patricia ¿me escuchas ahí? Sí te escucho no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano si le damos la palabra porque el chat se encuentra cerrado ¿no? sí el chat está cerrado pero por ahí alguien a su vez no sé si en el chat de YouTube por ahí hay gente que no no hay comentarios de felicitaciones pero no hay preguntas específicas Patricia Martín yo tengo una pregunta para hacer si la puedo formular en primer lugar felicitarte por el excelente trabajo que han hecho y la pregunta que me intriga es la siguiente en todas estas características que vinculan a los lagarpétidos con los pterosaurios ¿hay también alguna característica particular que tengan que ver con la mano y digamos además de la posibilidad que hayan sido usadas para trepar que pudiera haber sido precursora digamos después de lo que fue el desarrollo del vuelo de los pterosaurios bueno lo que encontramos en este trabajo en base a la anatomía del miembro anterior de los pterosaurios de los lagarpétidos es que ya estas formas posiblemente se liberaron sus miembros anteriores de una locomoción estrictamente terrestre o sea ya no eran formas estrictamente cuadrúpedas y nosotros planteamos que estos miembros anteriores libres eran una condición ya ancestral para Rontodira que es un grupo más interno dentro del linaje que conduce a las aves y que permitió por un lado al linaje de los dinosaurios poder liberar sus miembros anteriores para la captura de alimento y en el caso de los pterosaurios para poder desarrollar su capacidad voladora ahora bien en los lagarpétidos no pudimos reconocer ninguna característica asociada a la membranosa de los pterosaurios y tampoco por ejemplo el hiperdesarrollo de una caesta altopectoral en el húmero que también se encuentra asociada al vuelo de los pterosaurios sin embargo bueno tenemos gran cantidad de evidencias en diferentes regiones del esqueleto y de la región neuroanatómica que muestran evidencias de características que previamente habían sido hipotetizadas como vinculadas al vuelo de los pterosaurios y que ya están presentes en el ancestro en común de tanto lagarpétidos como pterosaurios algo que quedaría por descubrir y que realmente sería un hallazgo sensacional es un grupo de animales o una especie todavía más próxima a los pterosaurios y mostrando algunas de estas características asociadas a la membranosa de los pterosaurios Martín Sí Zulma una bueno ante todo felicitarnos ¿me escuchás? Sí, sí te escucho Zulma Hola Felicitarnos porque realmente está pero apasionante muy bien expuesto y bueno es un grupo interdisciplinario las cosas lindísimas ahora estos lagarpétidos podrían haber tenido la posibilidad primero de un planeo de un saltar de un desprenderse digamos del sustrato a través de esas patitas anteriores que vos decís que no eran para caminar como algo previo o en realidad no tiene nada que ver y van por distintas vías Bueno no pudimos reconocer características inequívocas que planteen que los lagarpétidos eran animales arborícolas pero bueno la presencia de estas garras fuertemente curvadas indican que es una de las posibilidades ahora bien los lagarpétidos ya desde su inicio se pensaron como formas muy ágiles corredoras y hasta formas saltadoras de hecho el nombre lagarpéton significa reptil conejo y en base a las características neuronatómicas de los lagarpétidos bueno podemos hipotetizar que eran formas muy ágiles y con una gran capacidad para percibir el ambiente que los rodeaba y manejarse en un ambiente tridimensional complejo de esta manera estaría estableciendo ciertas características que serían útiles posteriormente para los pterosaurios para desarrollar su vuelo activo muchas gracias gracias Zulma Martín acá hay algunas preguntas en el canal te digo algunas otras después fíjate si las podés contestar pregunta Marcelo si hay esbozos de estructura de alas en este grupo bueno eso hay otra más pregunta y junto con eso te puedo decir si a ver espera si saben algo de la evolución de las plumas enterosaurios preguntan desde Santa Cruz perfecto bueno con respecto si había evidencias de alas incipientes en los lagarpétidos no no hay ninguna evidencia de un ala membranosa como les conté antes y con respecto a la presencia de protoclumas enterosaurios bueno ese es un tema que este año entró mucho en discusión ya que papers previos habían planteado la presencia de filamentos como protoclumas en al menos algunos grupos de heterosaurios como los aneurognátidos y un paper publicado este año plantea lo contrario que estas protoclumas no estarían presentes en heterosaurios sin embargo en mi opinión personal estos filamentos están presentes en diferentes especies de heterosaurios en diferentes localidades y en grupos diferentes y creo que hay buena evidencia de que el cuerpo de los heterosaurios estaba cubierto al menos heterosaurios curácicos y cretácicos por estos filamentos una gran pregunta es si estos filamentos son homólogos a las protoclumas de los dinosaurios bueno algunos investigadores plantean que sí y si esto fuese correcto estaría indicando que el ancestro en común de tanto heterosaurios como dinosaurios ya tendría protoclumas entonces al menos casi todos los representantes de la línea de los de las aves dentro de los arcosaurios tendría estas protoclumas bien acá pregunta Alejandro si hay alguna conexión entre los lagarpétidos y el arqueopteris no sé si no o sea los lagarpétidos se encuentran en el linaje de los arcosaurios que conduce hacia las aves pero en lo que respecta al árbol de relaciones de parentesco los lagarpétidos y arqueopteris se encuentran muy distantemente relacionados entre sí de hecho entre los lagarpétidos y arqueopteris tenés todos los representantes del grupo de los telópodos no avianos incluyendo por ejemplo los abelisauridos como carnotaurus los alosauroideos como alosaurus los tiranosaurideos como tiranosaurus y los raptores como velociraptor tenés toda esa gran diversidad de formas de dinosaurios carnívoros que están separando a arqueopteris de los lagarpétidos desde un punto de vista de relaciones de parentesco bueno te hago una última y después en todo caso revisamos porque hay algunas preguntas que por ahí requieren alguna explicación existiría la posibilidad de encontrar algún correlato óseo o sitio de unión membranosa estudiando la histología de los huesos de las extremidades anteriores esa es una pregunta muy interesante desconozco si por ejemplo en el hueso teroides de los terosaurios que es un hueso único para el grupo y que está involucrado en la membranosa de los terosaurios si existen correlatos de de la inserción de ligamentos o de tejido blando asociado a la membrana de las alas y lo mismo para el cuarto dedo de la mano pero pero creo que bueno es algo muy interesante para explorar y en particular en los lagarpétidos hoy en día tenemos restos del brazo presentes en solamente una especie en lo que respecta a un miembro anterior bien documentado y bueno habría que empezar a encontrar más miembros y también con un buen grado de articulación y por ejemplo con una buena preservación de los huesos de la muñeca para observar si se presenta al menos en forma incipiente este hueso teroides y también poder realizar estudios histológicos que son técnicas destructivas en estos huesos y poder analizar la presencia de correlatos con tejidos blandos asociados con las alas membranas bueno una más y y ya una más perfecto porque hay una en otro idioma que yo no te la voy a poder transmitir dice que si Santiago Oliveto pregunta si en lagarpétidos si se ve alguna tendencia de reducción en la cantidad de vértebras o tienen un hueso teroides bueno justo lo del hueso teroides es una de las cosas que mencioné antes no no tenemos una muñeca bien reservada de un lagarpétido todavía por lo cual no se puede determinar si existía o no un hueso teroides el hueso teroides se desprende rápidamente incluso en fósiles de pterosaurios bien preservados y necesitas un ejemplar muy bien preservado y bien articulado para poder determinar claramente el hueso teroides y la segunda pregunta ¿cuál era? no el hueso no eso se había reducción en la cantidad de vértebras de los lagarpétidos conocemos la región sacra y la serie dorsal muy bien y en estas regiones de la columna vertebral no se observan reducciones en la cantidad de vértebras con respecto a formas ancestrales sin embargo no conocemos el cuello en forma completa de los lagarpétidos conocemos solamente la mitad posterior del cuello en una especie de brasil por lo cual no podemos determinar si en el cuello de los lagarpétidos había una menor cantidad de vértebras que en otras especies cercanas de reptiles triásicos no obstante la reducción en la cantidad de vértebras se da a lo largo de la historia evolutiva de los pterosaurios pero no se da claramente en los primeros pterosaurios que se conocen para el periodo triásico acá preguntan si se puede observar un mayor desarrollo en el cuarto dígito de los lagarpétidos no no se observa un gran desarrollo como en los pterosaurios pero si se observa un alargamiento general de todo el tiembro anterior en particular de lo que son los huesos metacarpianos y de las falanges de la mano y este alargamiento es una de las características que comparten los lagarpétidos con los pterosaurios bueno hay una pregunta más acá preguntan bueno si cuál es el siguiente paso en la investigación si hay algún proyecto de investigación que van a llevar a cabo y después una pregunta más específica que pregunta si la morfología de las extremidades posteriores principalmente el fémur podría ser el precursor del particular estilo de andar de los pterosaurios bueno con respecto al estilo de andar de los pterosaurios es muy llamativo que las piernas los miembros posteriores de los pterosaurios y lagarpétidos son realmente muy similares de hecho el tipo de articulación entre el miembro posterior y la cadera de los pterosaurios y lagarpétidos es muy similar entre sí todavía como parte de la primera pregunta de que queda para hacer y que se piensa hacer a futuro todavía queda mucho para estudiar en lo que respecta a la morfofuncionalidad de los lagarpétidos todavía desconocemos mucho de la funcionalidad del miembro anterior como así también de la locomoción en base a el miembro posterior pero para eso primero tenemos que estudiar en detalle los especímenes que fueron apareciendo en los últimos años de las diferentes especies de lagarpétidos y el objetivo de este trabajo fue reunir toda esta información novedosa de los diferentes grupos de investigación en una única publicación para poder poner a prueba este misterio que lleva tanto tiempo en la paleontología de vertebrados ahora vamos a pasar a estudiar los diferentes grupos de investigación sus respectivos especímenes en detalle y esto va a facilitarnos poder realizar estudios más específicos con respecto a la locomoción y el comportamiento de los pterosaurios y sus implicancias en el origen del vuelo de los mismos bueno querés contestar las dos últimas Martín y ya terminamos dale perfecto dos últimas se sabe algo del origen de la evolución del pico en qué momento pasan de mandíbulas con dientes a picos pregunta José Luis bueno eso sucede mucho más tarde en la evolución de los pterosaurios no sucede en el periodo triásico de hecho por ejemplo un pterosaurio muy conocido que es Ramporrincus del jurásico tardío que es Coetaneo Archaeopteryx una de las aves más antiguas todavía mantenía dientes una reducción en la cantidad de dientes y de gran tamaño en el caso de los primeros pterosaurios estos tenían una gran cantidad de dientes de hecho encontramos que la presencia de 25 o más piezas dentales en la mandíbula de los lagarpétidos es una característica en común con los pterosaurios y bueno esta reducción posteriormente la evolución del grupo de los pterosaurios se da recién en el periodo purásico y cretásico bueno la última pregunta sobre la posible funcionalidad de la triple corona en la dentición y si hay algunos análogos al respecto bueno eso es muy interesante porque previamente a este estudio en un fósil del lagarpétido de Madagascar estudiaron la microestructura del esmalte de los dientes del maxilar y en base a este estudio detallado del esmalte observaron marcas en el mismo que son marcas muy semejantes a las dejadas en el esmalte en animales actuales en lagartijas actuales que se alimentan del exoesqueleto que se alimentan de insectos que tienen un exoesqueleto duro de esta manera estos autores hipotetizaron que este lagarpétido de Madagascar fuese probablemente una forma insectívora y lo mismo pensamos para estos nuevos restos de lagarpétidos que encontramos por ejemplo en Argentina y en el sur de Brasil no realizamos análisis de microestructura del esmalte de micro desgaste del esmalte perdón pero es algo interesante para poder ver a futuro y en particular estos dientes trecos cuidados se encuentran presentes en algunos pocos grupos de reptiles triásicos como por ejemplo algunos tanistrofeidos que aparentemente podrían ser formas visíboras al menos las formas adultas pero no está muy clara su dieta pero en algunos en algunos lepidosauros actuales o sea por ejemplo muchos grupos de lagartijas tienen dientes con coronas similares y presentan dientes dietas mayormente insectívoras una última Martín te pido por favor si te podés fijar en el correo en el mail en el mail interno sí de Zoom una pregunta en inglés bastante larga sí a ver es la misma que me hicieron a través del canal por ahí la podés contestar para que esté buscando el chat donde está dice supongo que es esta pregunta de acá de de Tarisa de Brasil y pregunta que bueno hay numerosas hipótesis acerca de las relaciones internas de los terosaurios incluyendo sugerencias que los aneurognátidos son las formas más tempranas recientes descubrimientos han demostrado que algunos aneurognátidos tenían colas alargadas mientras que otras especies bueno que tenían las colas largas y preguntas si incluimos aneurognátidos en los análisis y si no fue el caso por qué bueno en el caso de de las relaciones internas de los de los terosaurios bueno hay poco consenso entre diferentes investigadores pero lo que hicimos fue forzar los árboles de parentesco a priori con estas diferentes hipótesis de parentesco y volver a correr los análisis y en cada una de estas hipótesis alternativas recuperamos con mucho soporte a los laberpetidos como el grupo hermano de los terosaurios entonces pudimos determinar que al menos para las especies que estudiamos las relaciones internas entre los terosaurios no afectaban esta hipótesis que planteamos de los laberpetidos como cercanamente emparentados a los terosaurios en el caso de los aneurognátidos no los incluimos en el análisis porque nos centramos en hipótesis previas y recientes en las cuales las formas del triásico representan las especies más tempranas en la evolución de los terosaurios particularmente especies de Europa y de Norteamérica pero creo que es muy interesante poder incluir aneurognátidos en un futuro en este conjunto de datos el tema es que esto implicaría también una gran expansión de la cantidad de especies incluidas terosaurios porque ya que los aneurognátidos se discute si son formas tempranas dentro de los terosaurios o más avanzadas también habría que incluir representantes de los ranforrincoideas e incluso terodactoeloideos para poder poner a prueba la posición filogenética de los aneurognátidos dentro de los terosaurios ¿me oís ahora? sí escucho a alguien no sé quién es sí tengo una ¿puedo preguntar por aquí? sí Patricia creo que sí sí adelante gracias quería bueno en verdad son tres preguntas dos breves la primera es ¿por qué utilizáis el término pan aves en lugar de aveventar salia? el segundo respecto escleromoclus que ya en el trabajo de afanosauria creo que en tu matriz creo que lo recuperas en politomía con con los con los lagarpétidos es posible es decir ¿qué relación hay con escleromoclus con los lagarpétidos? y la tercera que tal vez es la que más me interesa es ¿qué hay respecto los huesos tanto vertebral todo lo postcranial y también craneal ¿cómo son de huecos? en esta pregunta va un poco respecto a la neumaticidad ¿por qué? porque encontramos neumaticidad postcranial ya en reticodactylus o en australiaco en varios pterosaurios del triásico entonces viene un poco en esa línea sé que son a lo mejor un bombardeo de preguntas pero son dos concretas y una a lo mejor que tiene un poco es que yo nunca he visto un laguerpétido por eso está bien perfecto bueno en el caso del término paraves nosotros seguimos al filo code publicado recientemente que es el código internacional de nomenclatura filogenética y en el filo code se establece que para los grupos que incluyen tanto al grupo raíz el stem group como el grupo corona el crown group se establezca el término pan previamente al nombre del grupo corona de esta manera queda llamado el grupo del linaje de las aves dentro de Arcosauria pan aves que sería un sinónimo de ave metatarsalia después en el caso de la segunda pregunta sobre escleromoclus bueno escleromoclus para el público en general por ahí que no conoce este animal es una especie escleromoclus taylori es una especie del triásico tardío de Escocia que su preservación consiste de huesos muy pequeños en un animal muy pequeño y sus huesos están preservados en una arenisca y como moldes naturales el problema es que estos huesos de escleromoclus son tan pequeños que en algunos casos son del mismo tamaño que los granos de arena que conforman la roca por lo cual su interpretación de la anatomía es muy complicada y hay mucha discrepancia entre la interpretación de diferentes autores ya en el trabajo de los afanosaurios que publicamos también en Nature en 2017 habíamos encontrado escleromoclus en una politomía con los agarpétidos y otros dinosauromorfos ahora para este trabajo a escleromoclus lo incluimos en un análisis subsiguiente ya que queríamos probar qué pasaba primero sin escleromoclus debido a todas estas interpretaciones diferentes entre autores y recuperamos escleromoclus como la especie hermana de los agarpétidos y los pterosaurios o sea como el representante más temprano de los pterosauromorfas o sea que escleromoclus todavía sigue teniendo una gran relevancia en lo que respecta a la evolución del grupo que conduce hacia los pterosaurios y en el caso de la neumaticidad postcraniana nosotros en ninguna de las vértebras recuperadas de agarpétidos hasta el momento tenemos evidencia de neumatización como así tampoco la tenemos en los precursores de los dinosaurios y que sí tenemos evidencia de neumatización en los primeros dinosaurios sin embargo en los agarpétidos todavía no tenemos preservados los elementos más anteriores del cuello que por ejemplo en los primeros dinosaurios son los que muestran más claramente estas neumatizaciones en el centro vertebral así que espero tal vez que en un futuro se puedan encontrar estas vértebras cervicales anteriores poder poner a prueba a ver si existen rasgos neumáticos postcranianos y si no que en algún momento aparezcan formas todavía más cercanamente relacionadas a los pterosaurios en donde se puedan encontrar indicios de esta neumatización postcraniana muchas gracias y enhorabuena a todos a todos los autores y a ti Martín por la publicación muchas gracias Patricia no sé si hay alguna pregunta más sí puedo hacer una pregunta más que quedo acá pendiente dale perfecto dice entiendo que el estudio dice Joel Reyes se centró en los lagarpétidos pero el análisis filogenético incluyeron géneros que anteriormente se consideraban emparentados con los pterosaurios como escleromoclus charobopteris y ox en el caso sí incluimos dentro de los arcos auromorfos todos los diferentes grupos con los cuales se había hipotetizado una posible relación de parentesco entre pterosaurios y bueno estos otros animales en particular dentro del grupo de los tanistrofeidos incluyen algunas formas mencionadas previamente incluimos al langobarbisaur que era una forma que se hipotetizó muy cercana a los a los pterosaurios y en el caso de charobipteris es un es una especie conocida de Rusia del triásico medio y pude estudiar a primera mano en Moscú estos fósiles pero tienen una muy pobre preservación y de hecho para poder incluirlos de una manera realmente útil en el análisis filogenético creo yo que se necesita mucho más estudios anatómicos de charobipteris usando por ejemplo técnicas de microtomografía computada para poder reconstruir los huesos preservados tridimensionalmente y a su vez poner a prueba esta hipótesis no obstante formas cercanamente relacionadas a charobipteris que son otros tanistrofeidos no muestran caracteres una gran cantidad de caracteres en común con los pterosaurios y se requieren más de 40 pasos evolutivos para forzar la posición filogenética de los tanistrofeidos con los pterosaurios y adicionalmente cuando esto sucede para que sea factible el análisis necesita tomar a los tanistrofeidos y llevarlos dentro del grupo de los arcos aureos para poder vincularlos con los pterosaurios o sea que es una hipótesis que al menos con el conjunto de datos que recopilamos en este trabajo es muy pobremente soportado hay una más Martín que no sé si está relacionada dice escleromoclus donde queda ubicado en tu topología si eso había las respuestas anteriores escleromoclus queda en la base de pterosauromorfa como el grupo hermano de pterosauria más la garpetida bueno por aquí no hay más preguntas perfecto buenísimo bueno Patricia si no hay más preguntas si querés vamos cerrando hacemos un cierre sí perfecto bueno les agradezco a todos los que participaron de este zoom como así también bueno del streaming en vivo en youtube espero que bueno que les interese esta investigación llevó realmente muchísimo trabajo por parte de todos los autores y cada autor contribuyó en gran parte en lo que terminó siendo esta publicación y bueno me alegra que bueno todos los autores los 18 pudimos participar en la misma y muestra como bueno los avances que vamos teniendo durante este siglo en diferentes técnicas para estudiar la anatomía de los animales fósiles así también la diversidad de diferentes grupos de trabajo pueden todos converger integrarse para responder grandes preguntas que tiene la paleontología de vertebrados y que llevaban décadas sin poder contestarse bueno Patricia si querés vamos ahí cerrando el zoom les agradezco a todos muchísimas gracias perdón si hubo alguna desprolijidad pero bueno esto se hace a veces un poco complicado no sé Pablo si vos querés agregar algo simplemente agradecer nuevamente a Martín y a todos los demás paleontólogos que participaron por estos trabajos que nos dan a conocer y la brillante forma en la que han presentado este estudio así que muchas gracias Martín un buen fin de año muchas gracias igualmente muchas gracias Martín gracias a todos gracias gracias Gracias.